¡Quieres los potos, los potos, quieras! ¡Quieres los potos, los potos! ¡Quieres los potos, los potos, los potos! ¡Quieres los potos, los potos, los potos! ¡Quieres los potos, los potos! ¡Quieres los potos, los potos, los potos! ¡Quieres los potos! ¡Valió la pena! ¡Qué brutal! No, pero sabes que valió la pena Porque cuando te zumba A veces así